El meloxicam es un antiinflamatorio perteneciente a la familia de los aines o antiinflamatorios no esteroideos. Este va a estar disminuyendo la inflamación, el dolor y la fiebre al inhibir la enzima ciclooxigenasa y por ende va a estar inhibiendo la síntesis de prostaglandinas. Algunos de los usos del piroxicam va a ser en la artritis reumatoide, va a estar disminuyendo el dolor, la inflamación y la rigidez de la articulación. También se llega a utilizar en el tratamiento de la osteoartritis, la espondilitis anquilosante y también se puede llegar a utilizar para tratar el dolor. Como presentación lo podemos encontrar en tabletas, en suspensión oral y en suspensión inyectable. Previo a ver la dosis hay que saber que la información incluida en este video tiene fines únicamente educativos y no sustituye una consulta médica por lo que se le exhorta a no automedicarse. El uso y la dosificación de cualquier fármaco siempre debe de ser indicada por un médico. Un ejemplo de una dosis en adulto sería de 7.5 a 15 miligramos cada 24 horas sabiendo que la dosis máxima es 15 miligramos al día. Cuando se trata de estos antiinflamatorios no esteroideos hay que utilizar la dosis efectiva más baja y durante el menor tiempo posible. ¿Esto por qué? La cronicidad eleva mucho el riesgo de una insuficiencia renal o un sangrado gastrointestinal, entiéndase las úlceras pépticas. Entonces hay que intentar utilizar estos fármacos por el menor tiempo posible y en la menor dosis, que eso el médico que lo expida lo va a indicar. Hay que saber que la absorción del meloxicam es lenta alcanzándose las concentraciones plasmáticas más elevadas alrededor de las 4 a las 5 horas después de la administración. Como algunas de sus contraindicaciones hay que saber que no se debe de administrar si tenemos hipersensibilidad a la aspirina o algún otro antiinflamatorio en nuestro video. Si hay sangrado gastrointestinal en la lactancia no se debe de administrar, ni en niños menores de 16 años, tampoco si hay insuficiencia hepática, insuficiencia renal ni fenilcetonuria. Algunos de los efectos adversos son dolor abdominal o dolor en epigastrio, náusea, diarrea, mareo, cefalea y reacciones de fotosensibilidad. Y como recomendación hay que administrarlo cuando lo vayamos a tomar en vía oral, en tabletas, hay que administrarlo con un vaso lleno de agua y puede ser durante la comida. Esto para mejorar la tolerabilidad. Muchas gracias.